Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salah, que le saluda en el amor de Jesucristo, hoy más bella que nunca. Muy linda, sí. Pues, como hoy sabemos que este es el tremendo evangelio de hoy, ¿verdad que sí? Que se vive en las iglesias y se vive dentro de las emisores y en todos lados, y todo el mundo esperando el rato de la iglesia, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, no. Está en el arrebatamiento, que es más fuerte. Se quiere decir que te vas a arrancar de la tierra. Pero yo no creo que de la tierra yo me vaya así para el cielo. Esto es como que yo estoy siguiendo, no me explico yo. Estoy igualita, ¿verdad que sí? Y tú dices como así, bueno, yo creo que Dios no ha hecho nada de mí, ¿verdad que no? No, yo no veo nada, ningún cambio. Sigo igualita, ¿no es verdad? Estoy bien a arrematar. O sea, quizás tú me vas a ver la pantalla del televisor de tu casa y me vas a decir, parece la puerca de Juan Bobo. Pero cuando tú se mire en el espejo de tu casa, tú dices, ay, yo también me parezco la puerca de Juan Bobo también. ¿Y por qué? Porque de la misma manera que tú me estás mirando en las redes sociales, te estás viendo tú, ¿dónde? En la iglesia cuando te trepas en el púlpito. ¿Verdad que sí? Tenemos las cejas nuevas que salieron ahora, que es tan bella, bela tan moderna, preciosa, preciosa. No me envidia las mías, las mías están demasiado bellas. Yo soy muy preciosa. Me las hice hoy en el Viri Salón. Sí, y no me envidia mi liste. Y no me digas Isabel, porque no lo soy. Y esas pantallotas que tengo, y estoy llena de pulseras, tú sabes, porque a mí me encanta. En vez de un gelo me voy a poner dos, sí. Porque yo quiero atrasar la hora. Para que así Cristo no venga, porque yo estoy muy linda, Cristo no puede venir ahora. Yo estoy acabando, tú sabes, los altares. Y este es el tinaje que yo tengo hoy día. Pero hablo muy bonito de Dios, sí, porque tú sabes, esta es la moda. Conseguimos mucho las pastoras y todas así, muy lindas, dentro de los altares. Somos preciosas, ¿verdad? Qué evangelio de hoy. Este es el evangelio de hoy. Preciosa. Me llevará Cristo para arriba, así. Me da una pata, me tira para abajo, ¿verdad que sí? Hoy vivimos esta clase de evangelio y si lo criticamos, pues vamos a decir, yo salgo en las redes sociales y te explico, y tú vas a decir, ya está criticándome. Yo no, yo me veo hermosa así, y a mí me gusta pintarme. Y todo el mundo consigue, la pastora se para en el altar así, y con todo esto, y es el libertinaje, porque ella está predicando la palabra, esa mujer tiene categoría, sí, es moderna, sí, como es, ella es muy moderna, ella sí que tiene a Dios, es que le tienen envidia. Hay un cambio en ella, no te dejes ir por las lenguas, porque hay gente que te envidia, porque cuando te ven así, te envidian, dicen, ay, yo quisiera ser como ella, mira, es demasiado de bella, tú no la ves cómo se ve, qué replantiente, esa cara tan bella, ¿verdad? Ese lunar que la está tumbando, ese lapilabio rojo que ella se pone, ay, yo quisiera ser como ella. Esas hijas preciosas, ¿verdad? Como esa mujer se regresa a esas hijas tan bellas, tan bellas. Y después cuando se peina ese pelo, uh, pero esa mujer está acabando la red social, ¿verdad? Y vemos que están en los altars, trepan por montón, y se vuelven locas, gritando que Cristo se las va a llevar y todo eso. Y yo digo, ¿dónde está Dios cuando ellas hablan todas esas cosas, ¿verdad? Y que ellas así van y hablan con Dios, y Dios le contesta a ella, ¿verdad? Y, ¿qué le pasaría a Moisés? Y yo me pongo a preguntarme, ¿qué le pasaría a Moisés? Oh, a Moisés le dijeron, sácate el pueblo de allá, de Egipto, y tráelo acá porque quiero que me obedezca, ¿verdad? Y Moisés tuvo mucho traqueteo, ¿verdad? En Egipto, y todo eso, cuando estaba en Egipto tuvo muchos problemas. ¿Y qué problema tuvo? Que el pueblo era desobediente, le gustaba la idolatría, ¿verdad? Que sí, ok, ok, y las mujeres, este, le cantaba la idolatría, y los hombres, y la adulteria, y todas esas cosas, ¿verdad? Pero, Moisés fue y se trepó en la montaña, y cuando se trepó en la montaña, dijo, ¿por qué lo sacó de Egipto? Ellos dijeron, ¿pero qué pasó aquí? Nos trajeron a nosotros moriendo por aquí, nosotros no nos vamos a morir aquí. Ay, nosotros necesitamos adorar algo. Avanza, avanza, quítese las prendas y todo, y quítese las pantallas y todas esas cosas, y hágame un becero de oro, le dijeron a Aron. Y Aron tenía que obedecer, y empezó a practicar ese becero de oro, y los fabricó mientras Moisés estaba recibiendo, este, como dice, los Tengkama Misa Yariva, ¿verdad? Que sí, era la tabla de la ley, ¿verdad? Y Dios se la hizo con el dedo, ¿no fue? Ay, qué lindo, ¿verdad? Pero Moisés, bajo la ira que hizo, le dio un coraje, porque el pueblo estaba adorando las estatuas, ¿verdad? Y cuando se fueron al infierno, simplemente ahí se fueron. Imagínate para este tiempo, el infierno va a estar más lleno con este modernidad dentro de las iglesias, ahí día, ¡ah, claro! Tú ves a montones de mujeres que se lepan en el altar a cantar, Jesus, come in bed, hallelujah, oh, I feel the glory, oh God. Y no las podemos criticar, porque no hay un valiente, ¿verdad? Ay, se me cayó una pantalla. Ay, pero es tan cara que me costó y se me cayó una. Y ese es el modernidad, pero no podemos hablar nada. Ay, y todo el mundo no se va a meter en mi canal para mirarme a mí, porque dice, eso no me gusta, me gusta este, ¿por qué? Porque esta tiene, esta tiene caché. Esta se sabe vestir, esta se sabe pintar, se pinta las cejas bien lindas. Esta tiene un caché, este río. Ay, pero sabes, cuando tú vas a trepar en el altar, ella tiene que hacer el drama que va a treparse en la tele, hay que hablarlo con un público. Pero qué pena, que tan vacío de Dios, ¿verdad? Vamos a desenvolver esto, ya que hice un poquito de drama, ¿verdad? De lo que vivimos hoy día en la, en el pueblo de Dios. Hasta la que eran de santidad. Hoy día están así y están en la radio así, ¿verdad? Ya no se sabe, entre una cristiana y una mundana son iguales. No se le puede llamar a Isabel, no. Porque es que ella es muy moderna. Lo que hay que decirle Barbie, ¿verdad? Vamos a desenvolver esto. Porque estamos ya, ya casi todas las cristianas están en los magazines. ¿Verdad que sí? Entre esta mujer que está aquí y yo. Ay, nos vemos iguales. Yo creo que estoy en el magazine. Qué lindo, ¿verdad? En people. Casi me estoy pareciendo a las artistas de este magazine. Oh, igualita. Uh-huh. Casi estamos artistas. Vamos a tener que ir a comprar este pantalón yo. Ay, qué belleza. Me lo voy a comprar yo, sí. Mira, está bello. Pero este lápiz, la vez me lo compro yo, sí. Oh, claro. Mira, sale uno más. Oh, no más bonito que este. No sabe. Uh-huh. Uh-huh. Espera. Oh, my God. Yo quiero parecerme a Britney Spears. Yeah. Ay, sí, Britney. Ay, Britney, Britney, Britney. Me quiero parecer a ella, ¿quieres? Ay, pero voy a ver si me pinto el pelo de rubio. Ay, qué belleza, decime a Britney Spears. Ay, qué bonita, ¿verdad? Ay, pero casi estoy pareciendo a la arte. Que casi somos igualitas que las del mundo. Uh-huh. Aquí en la santidad. Ya tenemos que seguir ese libertinaje. Qué preciso. Vamos para el cielo. Hello, it's Jesus. I'm coming right here. This girl is going to come to Jesus. Wow, wow, wow. Vamos a quitarnos, como dice, tenemos los lentes de la oscuridad. Eso no es. Wow. Vamos a poner los de la claridad. Y vamos a aplicar algo aquí. Bien bonito de la palabra. Estos son los de la claridad, ¿verdad? Los de aquí, la viejita. No, 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 no. Pero para explicar la verdad. Vamos. Porque hay un chorro de, como dicen por ahí, de. Un chorro de la escuela. Ya, un soldácula. Entonces pondremos los lentes de la claridad. Quizás ser una payasa y tú dirás, esa mujer es una payasa, esto es la realidad. Los payasos son ustedes. Mírense dentro de los espejos que tienen todo ese Facebook, arrebatar, todo el mundo quiere hablar bonito y después tú ves a la que dicen que están en la sana doctrina, tienen las cejitas así y no tienen la crayola en la boca. Ahorita yo te voy a explicar, espera. Y no es crítica, vamos a desenvolver aquí que yo me gozo hoy diez. Ah, me gozo, vamos a gozar. Segunda de Corintios, el ministerio de la reconciliación, vamos. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero Dios le manifestó, le somos héroes, que también lo sea vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no damos ocasión de la gloria no con nosotros, para que tengáis con que responder a los que gloria es en la apariencia y no en el corazón, ¿verdad? En la apariencia. Pero no donde en el corazón, ¿verdad? Vamos por ir para abajo. Vamos a desenvolver este versículo de la vida segunda de Corintios. Porque si estamos locos, locos, ¡ay! Yo estoy quejada de matar. Estoy loca, ¿verdad? Porque si estamos locos, ¿es para quién? Para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros, ¿verdad? Dicen que yo estoy loca para Dios, quizás estoy loca para ustedes, pero para Dios, Dios me está mirando lo que yo estoy haciendo. Porque el amor de Cristo no contriñe pensando, no contriñe pensando esto. Porque si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, resucitó para ellos. ¿Verdad quién es? Cristo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice aquí. De manera que nosotros de aquí en adelante, nadie conoce según la carne y aún sin Cristo conocemos, según la carne ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Cuando uno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. ¿Verdad que sí? Nuevas. Lo que quiere decir, ¿qué es esto? Esto. Esto viene siendo mundanidad. Ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Yo tengo que dejar esta mundanidad, ¿verdad? Pero ya esto se ha metido por montones en las iglesias y esto no va. No te vista que no va, dicen ustedes, ¿verdad? Y todo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ministerio de reconciliación, ¿verdad que sí? Y hay muchos que no se han reconciliado porque están en el ojo dentro de los templos, ¿verdad? Que Dios estaba en Cristo y reconcilió consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres pecados y no encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de, ¿de qué? De Cristo. Como si Dios rogase por medio de vosotros o rogase el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. El que no conoció, que no conoció pecado, pues vosotros lo hizo pecado para que vuestro fuese hecho justicia de Dios en él. Así que pues vosotros somos colaboradores suyos, exactamente también, que recibí en vano la gracia de Dios. Bueno, quiere decir que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? ¿Cómo así? Pues mira, si tú ves que yo estoy así y tú me ves en esta condición a mí, yo tengo que dejar todo esto, ¿verdad? ¿Cómo lo dejo? Cuando tú vienes a Cristo y viene a las cosas de Dios y viene al altar y viene y te entrega a Cristo, Dios tiene que cambiarte a ti y quitarte todo esto, ¿verdad? Pero vemos que ya la gente volvió y los recogió y se los puso para atrás. Estas eran las cosas que estaban en el mundo. Pero tú las recogiste, tú oíste, y las traíste para atrás para, como dice, para la iglesia. Volvieron a traer todo esto y todo esto lo recogieron. Lo que quiere decir que tenía que estar limpio y hoy día la gente está con lentes oscuros en las iglesias, ¿sí? Con todo este mundo, como dice, mundanidad. Pero queremos ir para el cielo, ¿verdad? Todo el mundo quiere ir para el cielo porque tenemos los lentes oscuros. Estoy explicando y desenvuelve. Usted dice que las cosas viejas pasaron. Nadie entiende ese verso de la Biblia. Las cosas viejas quiere decir que si tú eras un drogadicto o tú eras una prostituta, tú tienes que dejar de ser prostituta porque no vas a prostituir dentro de la iglesia, ¿verdad? Si tú eras un drogadicto, tienes que dejar la droga, ¿verdad? Es que tú no puedes seguir en droga. Si tú eras un alcohólico, el alcohol se tiene que ir. Si tú eras uno que juzgaba muchos números y era un bolitero, tienes que dejar, como dice, el gambling, ¿verdad? Y la gente no entiende. Si encuentran la mundanidad dentro de la iglesia, dicen que esto no es nada malo. Pues entonces, si esto no es nada malo, ¿qué diablo entonces tú haces en la iglesia? Yo aquí vine a explicar esto. Con toda esta basura me vas a conseguir tú una loca dentro de las redes sociales. Porque es que hay moda ahora en la iglesia. Tenemos que modernizarnos bien bonito. Muchos dicen, tú le tienes envidia a una pastora que está en las redes sociales porque se viste bonito. Que yo no tengo que yo no me pueda vestir bonito. Porque yo tengo el cuerpo para vestirme bonito y yo tengo la estatura más que ella. Porque yo mido 610. Y soy alta. ¿Eso qué es lo que yo voy a envidiar? Yo no envidio nada. Solamente que si ustedes están en los altares llevando que un evangelio, yo no sé qué clase de evangelio del diablo es ese. Yo siempre digo yo, qué clase de evangelio. Ustedes lo que están llevando dentro de los altares delante de Dios y eso se lo digo, es un evangelio magazine. Un evangelio de magazine. De Hollywood, no de aquí cristiano. Porque ustedes están más perdidos que el diablo. Mira, ponte a mirar. Aquí hay una iglesia que le llama Miraculture. Esa iglesia se pone en los altares a cantarle en pantalones a las mujeres. Y tú vas a pintar como tú me estás mirando aquí y Giza para acá y después se ponen unos pantalones que cuando se ponen en el altares se le nota la pantaleta. ¿Qué Giza está mirando ahí? Giza no está mirando ahí. Giza no está ahí. Dios mira todas esas cosas y le dan hasta asco de arriba. Chujo de loca. Yo se lo digo delante de Dios. Es que Dios, mira así, Dios le gusta que yo sea así clara. Hay un chujo embustero diciendo que van para el cielo así. Para el cielo tú no vas así porque dice, las cosas viejas pasaron. Se dice, es aquí tú vas a ir a la iglesia nueva. Dios te limpia. Dios te quita tanta porquería. Dios no te puede quedar quedarte con esto. Tú no puedes quedarte con toda esta pintura y con estas cejas nuevas que están saliendo ahora. Tú vas a ir a la iglesia así. Esto no es crítica. Esto es verdad. Entonces tú tienes los lentes oscuros puestos y cuando se te explica te estoy desenvolviendo en todas las redes sociales. ¿Por qué Dios no, como dice por ahí, no te usa a ti en los altares? Porque tú te usa tú. No, Dios te usa a ti. Y tú dices, ¿cómo que yo me uso yo? Bueno, tú te usa tu vida. Tú tienes una facha de que tú le sirve a Dios y Dios no está contigo. No, porque Dios no te conoce. Una era una cabezona. Dios, tú no has dejado que Dios te transforme y que llegue a tu corazón y te limpie. Dios, tú no has dejado. Tú quieres seguir con el mundo. Entonces Dios dice que él no es amigo del mundo. Él no puede ser amigo del mundo porque él no tiene parte con el ángel caído que él tiró de allá arriba. Él no tiene parte porque él lo tiró porque cogió y como dice por allá, allá arriba no había pecado. Pero como pasó esto y dice la Biblia, no yo, pasó y dice, dentro de la palabra de Dios, habla sobre esto de que el diablo viene a molestar a uno cuando uno está tranquilo, ¿verdad? Uno está tranquilo y Satanás, tú ves que no le da con molestarte más que cuando tú estás haciendo algo bonito. Entonces, eso es lo que le pasa a muchos. Muchos se trepan en los altares a hablar bonito, pero no tienen nada de Dios. El evangelio de hoy no vale dos chavos. ¿Tú sabes por qué? Porque estaba para el 1940 y al 1970 la sana doctrina que las evangelias que iban a la iglesia como una mujer cristiana y tú no tienes que vestirte tan anticuada porque te puedes arreglar pero no pintarte como una payasa ni como un clown. No hay pintarte, eso es lo que yo estoy hablando. Pero hay un chojo de clown dentro de las iglesias y dentro de las emisoras. Pastores que están predicando en New Jersey que yo te los busco todito las mujeres están así como tú me ves a mí que parezco un palazo. ¿Verdad? Como popa nueva. Entonces, ¿nadie le gusta eso? Todo el mundo quiere que le pase la mano pues yo no te la voy a pasar. Yo te voy a decir lo que dice las cosas piadas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas pues tú tienes que dejarle este mundo y si tú no dejas este mundo no te viste a que no va. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no te vas con Jehová como tú dijiste. Es un arrebatamiento no un rato de la iglesia porque eso tú lo buscas en la Biblia y no lo vas a conseguir el rato de la iglesia aquí. Pero es un arrebatamiento. Lo que quiere decir es que cuando tú menos te lo pienses y tú te hagas así y no quieres dejarle el mundo te quedas aquí abajo y pues no dejaste estas porquerías porque tú dices yo me quiero coger con eso pero para arriba tú no me contas basura. porque tú eres una de las que te gusta predicar mucho en los altares pero lo que tú predicas tú no lo vives. Eso es lo mago. Mucho fue loca hablando tan bonito mucho tiene mucho mucho como dice por ahí tiene mucha clase ella en hablar. ¿De qué te va a latir la clase de hablar? Si tú no estás viviendo lo que Dios quiere que viva es Dios un espíritu que quiere que tú te limpies. Un espíritu que te quiere transformar un espíritu que quiere que deje el mundo y tú no quieres. Tú sigue existiendo yo me quedo con el mundo me quedo con el mundo a mí me gusta porque quédate aquí abajo quédate con Satan y con el diablo y con los demonios porque yo creo Dios quiere hacerte una nueva criatura Dios no quiere dejarte a ti una mundana si soy yo que los evangélicos de Brooklyn del Brom y todo eso aquí en New York no me dan una oportunidad y al altar la predica no voy así delante de Dios por esta palabra no voy así y ellos me dicen a mí que yo soy una hija de Isabel una hija del diablo y que yo estoy más perdida que Satanás y que yo he puesto el testimonio de Cristo por el piso en las redes sociales que viene siendo YouTube dicen ellos pero ellos son tan animales que ellos tienen todas las mujeres de ellos en New York y todas las vidas y las tienen aquí en Brooklyn en Florida en todo estado en Puerto Rico y ellos están enojados todos y todo no se llevan están enemistas y Dios no viene a buscar una iglesia en enemistad viene a buscar una iglesia sin manchas y arrugas y que estén toda una así dice la Biblia una Biblia que todo el mundo habla de religión pero no conoce a Dios todo el mundo es religioso pero no conoce a Dios ¿verdad? todo el mundo se mete en la religión todo el mundo habla de Dios pero no conoce a Dios ¿verdad que no? y no deja que Dios lo transforme y que Dios llegue a sus corazones y los haga nuevas si hubiera mucho en las iglesias pentecostales de hoy día estuvieron las iglesias todas limpias hoy día se sentía el poder de Dios y el Espíritu Santo y hubiera más sanidades pero en las iglesias están todas pervertidas y hay mucho cáncer hay mucho diabetes hay muchos ataques del corazón hay de todo ¿por qué? porque las iglesias están todas piradas y la enfermedad por causa del pecado la enfermedad se ha metido dentro de la iglesia y el diablo está haciendo y deshaciendo ¿verdad? y los pastores cayendo y los evangelistas haciendo y deshaciendo porque el pecado está aquí hacia orillas y Satanás se está dando gusto al diablo le gusta que es un enemigo de Dios de que tú creas que así te va para el cielo y tú lo crees también porque tú eres más loco que lo crees ¿verdad? porque dice que tú eres una nueva criatura las cosas viejas pasaron y a que tú haces muchas nuevas pero muchos lo contradicen en la palabra diaria y hay muchos capítulos de la Biblia donde yo te desenvuelvo que Dios no es loco que si esa Biblia él la escribió tiene parte que la gente no entiende cuando habla del adulterio que hace la gente no yo dejé la esposa mía y yo no quiero estar con mi esposa porque mi esposa me quemó la camisa no me gusta mi esposa porque usa el pantalón y yo no la quiero yo soy pentecostal y la voy a dejar pero después tú lo ves predicando en la emisora y de momento conoce una siervita que le gustó y le dice a la mujer dame papel dame carta de divorcio y viene ese divorcio de ella y ahí va y se casa y después la Biblia dice que no adulterio ¿verdad? que los adulteros no entrarán en el reino de los cielos no pero adulterio quiere decirle como si ahora mismo usted está como yo soltera y me meto con un macho tengo relación con él ahí es adulterio esos no es adulterio se encanto esas ganas esos adulterios también uno de ellos pero también este es otro adulterio porque tú te casaste volviste te divorciaste y volviste y te casaste otra vez y hay un chujo evangelistas pastores y si la Biblia la tienen toda vida ¿verdad? pero se van a los altares a meterle la sana doctrina al pueblo el pueblo está enzangrando abajo como no tiene el pueblo de Dios no tiene el conocimiento de la palabra y todo el mundo abusa si no hubiera gente abajo y no hubiera pueblo como dicen por ahí tú no tuvieras quien diablo dejarle el mensaje porque nadie te va a hacer caso ¿verdad? pero como hay gente que te quieren seguir porque tienen un corazón bueno ay ella me va a llevar al cielo esa mujer sabia bla 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 lindo me voy detrás de ella y no sabes que la mujer está más perdida que el diablo sí porque la mujer no te está dirigiendo a ti a un arrepentimiento no te está dirigiendo a ti a que deje las cosas viejas ya pasaron y aquí son muchas nuevas porque el pueblo de Israel Dios lo cogía y lo castigaba y le daba de azote porque era bien sinvergüenza no obedecían a Dios y le gustaba la idolatría hoy día todo el mundo le encanta la idolatría todo el mundo son idólatras todo esto le gusta a la gente tienen lentes oscuros y no quieren creerle a Dios ¿verdad? y yo te estoy desenvolviendo este video aquí porque esto es lo que estás viviendo hoy tú te vas a Instagram y te metes todo el mundo está vistiendo así las mujeres que eran de la emisora cristiana ya no son cristianas son más mundanas que Satanás si Satanás se salva por diablo se salvan ellas este como dice el día del arrebatamiento muchos se van a quedar que malo será ¿verdad? que Dios te ha dado una oportunidad y te está dejando pasar los días que si no se acortan estos días nadie será salvo y Dios dando la oportunidad tanto a las mujeres que se arreglen que se metan en esa doctrina y todo eso y no quieren hacer nada acaso todo el mundo le desobedece a Dios todo el mundo va por los que hablan lindo de los altares ¿verdad? y se han olvidado los que Dios está usando de maestro para educar al pueblo el pueblo está virado entonces si yo me meto en las redes sociales y te traigo un video yo a pintar mira esa mujer está loca ahí la Biblia dice que si yo estoy loca estoy loca y cuelda para Dios ¿verdad que sí? eso es lo que dice la Biblia no lo digo yo y entonces eso es lo que está sucediendo hoy día todo el mundo quiere predicar un evangelio como dicen por ahí ¿verdad? ¿cómo será cuando tú te mueras? yo me muera también porque nadie se me quedó pa' piedra pero más tú que te daba la vanagloria de que ibas a iglesias bien grandes te ponían con un micrófono a predicar y tú emocionadas tú hacías pintar y te parabas en los altars y todo el mundo a la sierva mira la pastora mira esa mujer de Dios ¿verdad? y Dios velándote de arriba te las tiene tú apuntadas para cuando llegue ese día ¿verdad? oye ¿cuánta gente tú me perdiste? ¡várgame Dios! gente que tú me le decías que iba a quepar el cielo y tú le estabas dando dones espirituales y tú le dabas le dabas es más que tú lo que estabas haciendo es dándole psiquiatría ¿verdad? eso es lo que tú hacías dentro de los cultos lo que tú dabas era de psiquiatría ellos te hacían caso a ti ¿sabes? porque tú eras la diosa de ellos como le hacen caso al papa ¿verdad que sí? cuando dicen papa viene pa' acá pa' New York se llena ¿verdad que sí? papa viene pa' acá pa' España se llena ¿verdad que sí? porque es un hombre grande ¿grande en qué? religioso ¿verdad que sí? y millones de gente lo siguen y hay gente que eso es lo que busca que millones de gente lo sigan pero están más perdidos que el diablo ¿verdad? qué malo qué cosa mala cuando la gente no entiende ese capítulo de la Biblia donde dice en segunda de Corintios que las cosas viejas pasan aquí todas son hechas nuevas ¿verdad? esa nueva es que tú eres una nueva criatura que tú tienes que dejar todas estas porquerías y quitarte todo esto ¿verdad? este despojarte de toda esta basura quitarte todo esto y decir ya yo no quiero estas cosas porque eso es lo que hay hoy día la gente no quiere despojarse de nada quieren quedarse con las cosas ¿verdad? déjame quitarme todo esto yo no puedo seguir con esto en la iglesia yo le estoy dando más ejemplos a la congregación mira como yo estoy déjame quitarme esto y yo ser una persona este como dice como dice la escritura ser santo porque yo soy santo ¿verdad? porque yo no creo que Dios diga mentira en toda la palabra de Dios pero es que ese libertinaje está acabando y yo déjame quitarme esto ¿cómo me lo quito? yo tengo que quitarme esto y no y todavía pero no sé si me lo quito ay yo me lo dejo no me lo voy a quitar me voy a quedar así ¿verdad? sabiendo que te tienes que quitar todo eso ay yo no quiero usar más la pila yo tengo que limpiarme esto 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 me está haciendo caer yo tengo que limpiarme esto esto estoy haciendo caer no quiero hacer caer a nadie yo quiero limpiarme señor quítame esta porquería ayúdame Jehová y tienes que quitar de toda la mundanaridad pero vemos que por más que se te dice deja el mundo tú vas a decir no yo me voy a quedar con el mundo voy a seguir predicando así y me pierdo me llevo el diablo sigue predicando como tú vas sigue los altares como tú vas porque se te ha dado consejo la gloria no miente Dios nos hundió Dios de mentiras es un Dios verdadero se te está hablando la verdad la verdad nos hace libre y dice que Dios no hace como dice Dios no ama al pecado del pecado de verdad que no si no se arrepiente como Dios tú quieres que te amas si tú no te arrepientes entre una mujer cristiana que estas son las cristianas de hoy día del 2018 del siglo XX entre una cristiana así y una mundana que usted les llama mundana a esas pobres mujeres de afuera que se ven más cristianas que ustedes yo he conseguido mujeres mundanas que parecen cristianas y son mundanas y ustedes que son cristianas parecen unas mal unas locas parecen unas payasas se parecen a y después dicen ay pero la predicadora me llamó Jezabel bueno porque es que tú tienes más pintura que como dicen por ahí que la pared de mi casa de tanto que se pinta y tú las ves tienen unos templos lindos tú vas a pintar que no se sabe quién es quién pero ay no critica no juzgue porque no sea juzgado porque colaboro siempre están buscando partes de la Biblia las que le convienen pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá Jehová yo no sé por qué Dios puso eso ahí no sé oh porque puso eso porque eso no se vive eso es para el viejo testamento yo creo que para allá eso no sirve van a decir todo eso pero sigue así sigue así que si no se acostaron estos días nadie será salvo y se las vías las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas todas las que están trayendo el mundo a la iglesia son ustedes no lo trajo el diablo el diablo es un espíritu que anda por ahí burlándose de ustedes de ustedes no de Dios de ustedes porque a ustedes les gusta el mundo y el diablo se burla de ustedes porque tienen los lentes oscuros abre tu entendimiento y ponte a pregar con la palabra de Dios busca la santidad aquí si la cual nadie va a ver a Dios y métete en la santidad y hable y mira la santidad y tú vas a decir ¿qué es la santidad? es algo que Dios transforma que tú te ves que la mujer cristiana no necesita pintarse como un payaso para ser una mujer de Dios ¿no? pero hay que pintarse como un payaso para ser la mujer de Dios entonces entre cuando tú ves una mundana que yo vi una en la guagua se veía cristiana y yo le pregunté mira mi amor ¿ustedes de la iglesia? no ¿y tú usas pintura? no ¿y tú usas pantalón? no ¿y tú usas pantallón? no ¿y tú usas collar? no